Hola chicos como están? Bienvenidos a EcoSports, bienvenidos a este canal donde te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y me ayudas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de mis videos, comparte con tus amigos, déjame tu like para que lleguemos a más personas Activa la campanita y sin más empecemos con el video Noticias cargadísimas, cargadísimas, realmente cargadísimas Así que empecemos, empecemos diciendo una información ya que la Liga Pro ha confirmado un total de 16 casos positivos por COVID-19 Se obtuvieron de las pruebas realizadas por parte de la Liga Pro a los clubes en el regreso de los entrenamientos como parte del protocolo sanitario que busca reactivar el torneo nacional Así lo confirmó Eulogio Vera, director de salud y prevención sanitaria de la Liga Pro Cuyos resultados se obtuvieron luego de realizar 1.200 pruebas PCR a los 26 equipos de la Serie A y Serie B 16 casos positivos confirmados por la misma Liga Pro, déjeme sus opiniones acá abajo Ahora sí vamos con las noticias y empecemos con Jaime Ayoví Jaime Ayoví no seguirá en su equipo actual y tiene la posibilidad de regresar a Ecuador Finalmente el atacante Jaime Ayoví no continuará en Godoy Cruz de Argentina y se escuchará ofertas para seguir jugando lo que resta del año Tras un regreso muy esperado, el ecuatoriano solo pudo disputar un partido porque luego de eso se lesionó y el torneo terminó una semana después Ahora la Yoya no descarta jugar en el fútbol de nuestro país, por lo menos los 6 meses que le queda esta temporada Recordamos que se espera que la Liga Pro retome el campeonato a mediados de julio Ojo, entonces aquí podría entrar dentro del presupuesto de Melek y de Liga ¿Por qué de Melek? Melek mencionó de que no fichará, pero como no tendría que invertir ya que sería agente libre al menos los 6 meses Podría hacer un regreso de Jaime Ayoví a Melek y les resultaría factible ¿Y ahora por qué a Liga? Porque Liga está buscando un delantero, porque no tendrían que invertir mucho dinero y porque Jaime Ayoví siempre será una buena opción Entonces no descarten tampoco de que Liga podría ir a fichar a Jaime Ayoví Entonces mucho ojo con esto Vamos con la siguiente noticia Y tenemos como protagonista a Alexander Eldida Domínguez Ya que Alexander Domínguez podría salir de su club Lanús de Argentina busca el fichaje de un ecuatoriano En las últimas horas se puede conocer que Lanús de Argentina buscará el fichaje de Alexander Domínguez para lo que resta de la temporada 2020 Alexander Domínguez, quien no es titular en Vélez y que además escucha ofertas de otros clubes desde el principio de año Sin embargo, el valor de Domínguez es una de las trabas para que Lanús no pueda ficharlo Ya que son 2 millones de dólares que piden por el arquero ecuatoriano Lanús dirigido por Luis Sube el día que tuvo al Dida Domínguez en Liga de Quito en el año 2014 Entonces por ahí lo pueden estar descartando por el alto costo que pide Vélez Arfil por Dida Domínguez Veamos qué es lo que termina pasando y que sea lo mejor para el arquero ecuatoriano Ahora vamos a hablar de Gabriela Chilier ya que él tampoco seguirá en su actual club Y puede regresar al fútbol ecuatoriano Tras la desaparición del Monarcas Morelia de la Liga MX que ahora se llama Mazatlán FC Y cuya sede está en el Estadio de Sinaloa La naciente institución busca renovar la plantilla heredada por los rojiamarillos Algunos jugadores con contrato no están en los planes para el nuevo proyecto Entre ellos el ecuatoriano Gabriel Achillier Y volvería a Ecuador Entre los clubes interesados estaría el Club Sport Emelex Como ya les mencioné él ha dicho de que no va a fichar Pero uno de los grandes sueños de Achillier es retirarse en Emelex Y por eso podrían hacer esa excepción Otro de los clubes es Barcelona Sporting Club Que ya estuvo interesado a principios de año Y que ahora podría también llegar al cuadro amarillo Recordemos de que Achillier ha mencionado de que quiere retirarse en Emelex Pero que también le gustaría jugar en Barcelona Así que veamos qué es lo que termina pasando con el futuro de Gabriel Achillier Ahora sí vamos con otra y este es Ángel Mena Tenemos como protagonista a Ángel Mena Y una noticia muy pero muy muy interesante Ya que Boca Juniors estaría interesado en Ángel Mena Hace unas pocas semanas atrás el volante Ángel Mena Contó que le gustaría llegar a Boca Juniors de Argentina Uno de los equipos más grandes del continente Ante esto en México varios medios aseguran que las declaraciones del ecuatoriano Habrían sido del agrado de la dirigencia Y ahora estarían planes como refuerzo Se espera que en las próximas horas se defina Señores y señoras entonces hay interés de Boca Juniors por el ecuatoriano Ángel Mena Realmente si se llegara a dar fuera un fichajazo Una bomba para Ecuador y para la carrera de Ángel Mena Ojalá se pueda dar Ojalá esto sea cierto Y ojalá que Ángel Mena vaya y la rompa en Boca Juniors Como ya les mencioné uno de los equipos más importantes del continente El cuadro argentino buscaría el fichaje de Ángel Mena Y eso alegraría a todos los ecuatorianos Así que déjame tu opinión acá abajo Sin más me despido Gracias por haber visto el video Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego ¡Gracias! Gracias.